La primera carrera premio Enjoy 2015 Trata de hacer la delantera número 5 African Queen Estirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 muy rápida Avanza por lado exterior al número 7 fin de fiesta A dos cuerpos y cuarto corre el número 4 Caroline A varios cuerpos viene corriendo el número 2 Sleepy Junto con el número 3 Discovery Day Descontado los primeros 400 en 22 segundos con 99 centésimas Ya están en la recta final 500 para el disco el 5 African Queen Comanda con medio cuerpo sobre el número 7 fin de fiesta Adentro viene corriendo el número 4 Caroline A varios cuerpos avanzando el 2 Sleepy Más abierta el número 1 muy rápida en los últimos 300 metros El 5 African Queen Estirar dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue el 4 Caroline A dos cuerpos y cuarto corre el número 7 fin de fiesta Más abierta viene corriendo el 2 Sleepy En los últimos 150 metros Afirma la delantera número 5 African Queen Estirar tres cuerpos de ventaja sobre el 4 Caroline Pocos metros para el disco el 5 African Queen gana la primera Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.